Música Señor, ¿qué ha pasado a raíz de que hizo usted su denuncia pública en nuestro medio de información? ¿Qué ha pasado? Pues, vean, se han parado carros aquí, sospechosos, afuera de la casa. Un color vino que la verdad no he salido a tomar de datos por miedo a que me vayan a hacer algo. Lo ha visto mi hija también aquí afuera. Y cosas rarías que han pasado aquí afuera de la casa. ¿Como qué cosas? Pues, paran un carro, se para la patrulla de la municipal de arriba. El carro se vino, no sé qué marca ni placa, porque me he salido a tomarle una fotografía de datos. Pero sí, ya lleva dos o tres días paramos el carro ahí, aquí afuera de la capilla. ¿Tiene usted miedo? Pues sí, ¿no? Porque me dijo que puede tener represalia, ¿no? Y ya recibí una llamada del 4S a mi Nexcel. ¿Qué le dijo? Pero me dijo que no le siga adelante porque me iba a arrepentir nada más. Eso fue y colgó. ¿Y colgó? Sí, sí, sí. ¿Tiene el número? No, porque no, sale privado. ¿Sale privado? Sale privado, como que marcaron también de un Nexcel o algo. Porque el Nexcel que me quitaron a mí la vez pasada, me lo vieron a aventar a otro día aquí abajo de la puerta de la casa. ¿El Nexcel que le habían robado? Ajá, y mi cartera, pero sin documentos. Sin documentos. Ajá, me las vinieron a la ventana aquí afuera de la casa. Señores, sabemos de buena fuente que fue usted citado en Barrientos. ¿Qué pasó? Bueno, ya fui a Barrientos, me dieron el número económico, el número económico 324, y que el jueves a las, a las, a las, a las, a la una de la tarde vaya a aplicar mi declaración. Para que ya la consiguen, algo así, no sé. ¿Qué declaró, señor? ¿Qué declaró? Pues que se había un grupo de encapuchados que se decían ser, pues ya que se, pues ya federal. Pero pues no, ya investigué muy bien, ya investigué bien, y es un grupo que anda aquí. ¿Y pertenece a qué corporación? A la Policía Municipal. A la Policía Municipal. Señor, allá en Barrientos lo citaron para ampliar más la declaración. ¿Pero en qué consiste esa ampliación? En que si me faltó decir algo por los nervios o por el miedo que tenía ese día, que lo diga, o sea. ¿Y si le faltó algo más? Pues sí, o sea, de que, de que no fuera a quejarme a levantar actas porque se me arrepentí, ¿no? Entonces yo quiero dejar claro ahí en el papel, en la ampliación, que por mi familia, por mí, por mis bienes, pues que lo que pase sobre este grupo. Señor, ¿usted es vicioso? No. No, o sea, pues aquí, o sea, yo sé que ellos llegaron aquí porque, bueno, tengo dos hijos, ¿verdad? Uno, desgraciadamente, chamarritos porque pues se andaba de canejillo, ¿ah? El otro, pues le entra el alcohol, le entra el alcohol y se ponía a pedir dinero aquí afuera, aquí en la capilla, a pedir, no a robar, a pedir, ¿sabes qué regálame para el cabono o regálame para el refresco? Y entonces, ¿y? Entonces, ¿sabes cómo se mantenía él? Él se tuvo que ir de aquí, por lo mismo de que pues todo lo que pasaba por aquí le echaban la culpa a él, a él, a él, tal Lemus. Entonces tuvo que retirar ya de aquí. Se fue a trabajar fuera. Su otro hijo, ¿por qué está en Barrientos? Porque andaba de Canegío, o sea, en las gasolineras, en las tiendas. ¿Asaltando? Asaltando. Pero él ya está allá en Barrientos, ya está lo sentenciado. Pues yo de ahí no tengo nada que... O sea, ellos, lo que andaban haciendo ellos, igual yo lo desconocía, porque pues igual ellos no van a decirme, yo tengo que asaltarme aquí en la balón. Entonces yo, la verdad, mi chamba... Yo llegaba de Chambián, que son 48 horas por 48 horas en las ruas concesionadas de tránsito. Yo llegaba a descansar. Y después, poco a poco, pues ya supe que andaba de Canegío, ¿no? Pero... ¿Usted no tiene nada que ver? No, nada, nada, nada. Y es más, le digo, tengo aquí en el Excel números de comandantes que pueden preguntarse a ellos, o sea, ¿cuál es mi chamba? Y no sé, o sea, yo siento que por eso los cuantos se metieron aquí a la casa, pero pues hicieron nada, ¿no? Porque deberían haber traído una orden. A raíz de esa situación, que allanaron su casa, ¿se siente más psicológicamente su familia? Pues sí, mi hija, la que tiene miedo y pues luego quiere ir a la tienda, pero también igual como que... Andando buscando quién vaya a la tienda porque no quiere salir de ella. No quiere salir. No quiere salir, pero lo mismo de que... Igual la tienda de Canegío no tiene las cosas y hay que ir atrás al callejón, hay que ir a la otra tienda. Y la noche se viera oscuro y pues ya la miedo salió. ¿Usted cree en la justicia? Pues... Pues sí y no, porque... Yo he visto cosas que pasan y no... Y yo que trabajo en ese medio, igual también por decir... Como condicionario al servicio del gobierno, ¿no? He visto cosillas raras también por decir en las autoridades. Pues la cosa personal. Mmm... Pues espero que sea de justicia, ¿eh? Espero que sea de justicia y... Y tengo fe. Tengo fe porque... Pues ya voy cavando así puntitos y sí... Ya sé más o menos dónde... O sea, ¿quiénes fueron o...? ¿Sabe usted quiénes son? Tengo ubicada la camioneta y todo eso. ¿Dónde lo ubicó? Aquí en la Cruz Roja el día que se hace los... Este... Un certificado médico de los golpes porque hasta la fecha no quedó bien. De mi rodilla. Y de... De la cintura porque estuvieron brincando encima de mí. Ok. En la entrevista pasada usted manifestó que le habían robado su teléfono. ¿Qué ha pasado con ese teléfono? Sí. El teléfono y me lo utilizaron. El... Nextel. ¿Personalmente? No. No, no, no. O sea, yo el día del... Que me tiran allá abajo en las minas. Este... Ya yo vine aquí. Aquí me fui con mi hija en un taxi a levantar la acta. Aquí en San Pedro. Y de ahí a... Que me certificaran. Ya llegué como a las cinco de la mañana. Yo llegué, abrí mi puerta y me metí a dormir. Ya otro día que nos levantamos. Como eso de las nueve o nueve y media de la mañana. Nos fuimos a la tienda para comprar, para desayunar. Ya estaba mi nextel abajo en... De la reja. Y la cartera. Su cartera. Ajá. ¿Qué tenía su cartera? Licencia, elector y cuatro mil pesos. ¿Le regresaron eso? No, no. No, no. La pura cartera. La pura cartera vacía, vacía. Con unas trampitas de... De... Santitos. No sé si me dijo fuera de cámara que le habían... Había usted recibido una llamada telefónica donde lo amenazaban. ¿Qué le dijeron? Sí, que no... Que no fuera a levantar acta o que no... Sí, o sea, que no. Que no me quejara. Porque me iba... Me iban a aburlar mi madre. Actualmente. Ajá. Y... Y... Y el Talemus igual, o sea, anda por ahí diciendo que... Que quiere a mi hijo, pero no para presentarlo, sino para aburlarle la madre igual. O sea, al que anda afuera el... Al que anda tomando. Si llegara a pasar algo a alguno de su familia, ¿a quién culparía usted? A este grupo, al grupo ese tan táctico que vino. Ahora... Yo estuve ahí en Barrientos y... Bueno, me dijeron... Me dijeron... Que el radiooperador... De... Bueno, de C4... Él debe de saber quién traía esa camioneta ese día, a esas horas... Y a esas horas en qué lugar estaba. O sea, debe de tener una bitácora, una bitácora... De quién traía a mandarse esa unidad... Y quiénes andan a bordo. O sea, porque llevan una bitácora ahí en la... En la... En la comandancia esta, ¿no? Me dijeron a mí ahí en Barrientos... Estos señores deben de saber... Bueno, el radiooperador debe de saber... Quién te metió a tu casa... O sea, ¿cómo? Dicen... No, es que porque... Ellos llevan una bitácora... Y deben de saber quién traía... A esa hora... Y este día... Esa camioneta... Dice... Por lo tanto, este... Pues hay que llamar al radiooperador... Para que también él nos explique... Porque él... Ya hizo usted un recuento de los daños que le ocasionaron en su casa... ¿Le falta algo? No... 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 O sea, el dinero que me robaron... Y los daños de las... Las puertas... Las puertas de las chapas... Los clóset... La casa de allá arriba... Y los daños psicológicos... Morales... Psicológicos... Porque... O sea... Este... Pues no duerme a gusto... O tranquilo, la verdad... Como en la casa no... O sea... Es fácil de que se brinquen... Pues no falta que él... Lleguen la noche... Y haga algo... O sea, duerme uno con miedo... La verdad... ¿Tiene usted conocimiento... Si el Ministerio Público... Donde radica su carpeta de investigación... Mandó... O ha mandado a llamar... Algún elemento de la policía... Que dice usted... No, lo ignoro... Lo ignoro... A mí la... 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 El día que levantamos la acta... El día 27 de marzo... Me dijo... El próximo viernes... A... A la... A la... A la fiscalía... Y ahí... Ya va a llegar su... La... 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 La carpeta llega ya... Ya le van a decir... Este... Que me es... O como... Va a ser su problema... Y ya fui... O sea... Ya fui... Ya me... Me dijeron que... El día jueves... Regrese yo... A las... A las... A la una de la tarde... Para ampliar media clase... Es lo que me pidieron... Me dijeron nomás... ¿Qué más te creía había? Pues sí... O sea... Si llegara a pasar algo a mi hija... O a... A los que vivimos aquí va... Pues a ser responsable de esas personas... Porque... ¿Qué cree que ya vi esa camioneta? La vi... Aquí en Progreso... Ayer exactamente que iba a ir a Barritos... Aquí en la secundaria... Estaban bajando a unas personas... Y un cabalier... Un cabalier azul... ¿A qué horas eran? ¿Y qué día eran? Como a la una de la tarde... ¿Y qué día eran? Este... Ayer que fue... Nueve... Nueve de abril... Este... A la una de la tarde estaban bajando... ¿En qué parte de Progreso? Aquí en la secundaria... En la... En Puente Pedacional... Ahí tenían metido al cabalier... Este... Yo cuando pasé los avos... Los avos... Los avos... Atrás de ese cabalier... Estaba un... Carro tipo militar... Pero de la policía municipal... Con elementos arriba... Y la camioneta se ha cerrado... Ahí estaba... ¿Y cómo? Vestían... Pero ya... Ya no tenían... Ahí andaban trabajando sin capucha... Ya sin capucha... Sin capucha... Y el uniforme totalmente azul... No camuflajeado... Totalmente azul... Si tuviera usted la oportunidad... De hablar con Martín Sobreira... ¿Qué le diría? Pues este... Pues este... Que tome caso en el asunto... ¿No? Porque pues él... Él debe saber... Como responsable del pueblo... Pues este... A ver a quién pone... A quién pone... A quién quita... Como preferida... Y que sepa... A Jorge Isabel... El señor... De las anomalías... Que han nacido... Si quiere... La niña que entrevistamos... ¿Es su nieta? ¿O su sobrina? Mi sobrina... Mi sobrina... ¿Cómo están? De sus nervios... Pues sí... O sea... Va a la escuela aquí arriba... Pero igual... Ahora sí que la mandan a fuerzas... ¿Cuál señor tiene? Que tiene... Que tiene... Como... 12 años... Pues muchas gracias... No... 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 No...